El coloquio por una comunicación con enfoque de género, convocado por la Federación de Mujeres Cubanas, tuvo lugar en Matanzas como parte de las actividades por el aniversario 63 de la organización. Una conferencia impartida por la presidenta de la Asociación de Comunicadores de Matanzas y profesora universitaria de Aguimek Montenegro Morales dio pie al rico debate. Representantes de diversos organismos como educación, cultura, fiscalía, la Universidad de Matanzas y distintas entidades empresariales, se dieron cita en el emblemático Teatro Sauto de la Ciudad de los Puentes, interviniendo sobre las acciones comprometidas con el programa por el adelanto a la mujer y la equidad de géneros. Percibido por Odalis García Pérez, secretaria general de la Organización Femenina en la provincia, el encuentro se inscribe entre los principales objetivos de trabajo preparatorio del onceno Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, cuyo capítulo matancero se prevé desarrollar en el mes de noviembre. Desde Matanzas, Ángel Rodríguez Pérez, para el Sistema Cubano de Noticias.